El mundo me ha desusido Solamente porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron su amante comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad y sorrir Y olvidar de olvidar Él vengo Y cantar Y reír Y sentir Solo amor Música Música Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y sorrir Y sorrir Y vivir Y olvidar Y olvidar Y olvidar Él vengo Y cantar Y reír Y sentir Mi Solo amor Música 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 Música